Estamos en esta emisión saludando a nuestro compañero Inmar Batres, quien se encuentra en Mexicanos, donde se reporta el asesinato de un agente del PPI. También saludamos a Antonio Valladares, quien nos va a informar desde la sala de redacción sobre la muerte de otro agente de la Policía Nacional Civil en Ciudad de México. Vamos a comenzar contigo, Inmar. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la urbanización Metrópolis. Esto en Mexicanos. Bueno, hace algunos minutos se acaba de dar otro ataque contra la Policía Nacional Civil y es que el agente de la policía asignado a la Protección de Personalidades Importantes, PPI, asignado al juzgado de instrucción que se encuentra a tan solo unos metros a mi espalda, fue asesinado por presuntos pandilleros cuando él ya finalizaba su turno en este lugar. Y es precisamente, todavía se puede observar la motocicleta donde él se transportaba, que quedó apenas a unos metros de su cuerpo. Las policías todavía están haciendo las indagaciones necesarias acerca de este ataque contra la PNC. Por supuesto, nosotros hablamos con un oficial de la corporación policial y esto fue lo que nos dijo. Específicamente, pues se trata de lo que es el seguridad en las instalaciones, de lo que es el juzgado de instrucción de acá de Mexicanos. Él, pues, disponía al momento de haber cerrado las instalaciones de dicho juzgado, retirarse de las mismas, aborda su motocicleta y se percata que dos sujetos a bordo de un automóvil color blanco, lo interceptan y sin mediar palabras, pues, le asestan aproximadamente entre cinco a seis disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros, falleciendo, pues, inmediatamente en el lugar. Bueno, eso es la pista que se tiene acerca de este nuevo ataque contra la Policía Nacional Civil. Este es el segundo policía que matan en este día. Recordemos que en horas de la mañana también hubo otro asesinato de un elemento de la corporación policial, solo que esta vez en Ciudad Merliot las autoridades todavía se encuentran trabajando en esta escena y de momento, por supuesto, que no se reportan capturas. Sin embargo, las autoridades esperan poder dar con los atacantes en este nuevo hecho. Siguen las investigaciones en este caso. Por supuesto, más detalles en las próximas emisiones de Noticiero Hechos. Buenas noches.